hola a todos cómo están espero que estén muy bien yo soy sari les doy la bienvenida al canal en esta oportunidad les quiero hablar sobre brochitas porque si bien es cierto para poder realizarnos un maquillaje bonito que se vea bonito si necesitamos productos que sean buenos también necesitamos herramientas es decir brochitas o esponjitas que sean de buena calidad y con buena calidad no me refiero a que sean productos de precios elevados ni en maquillaje ni en brochas porque a veces hay productos económicos que funcionan muchísimo mejor que un producto súper caro y eso también lo podemos ver por ejemplo en el maquillaje entonces es por eso de que les quiero traer este vídeo contándoles sobre esta marca de brochas que yo siento que cumple con las tres veces que son bueno bonito y barato espero que el vídeo les guste y vamos a comenzar primero les quería contar que así como a mí me gusta comprar maquillaje también me gusta comprar bastantes brochas para poder ir probando e ir viendo la calidad de las brochas es necesario tener tantas brochas la verdad es que no ya que si tú por ejemplo solo te maquillas a ti misma no realizas maquillaje a otras personas no es necesario tener tantas brochas pero en mi caso por lo mismo de que hago vídeos también obviamente necesito tener una cantidad un poquito amplia de brochas pero realmente no es necesario de que si tú solamente te maquillas a ti misma o recién estás entrando al maquillaje necesitas tener esta cantidad de brochas también nuevamente no está relacionado al tema del precio hay brochas de marcas bastante económicas que funcionan súper bien e incluso mejor que brochas caras entonces justo fue en esta búsqueda que yo encontré esta marca y la verdad es que me ha gustado bastante además también de que esta marca yo la compré o la descubrí en aliexpress y creo que han podido darse cuenta de que a mí me gusta muchísimo comprar en aliexpress y es la marca jesu y esta marca se puede comprar de dos maneras primero por su página web pero también tienen una página oficial en aliexpress y yo todas las compras que he realizado las he hecho directamente por aliexpress siento que de todas maneras hay un pequeño beneficio que les voy a contar más adelante comprando por aliexpress la marca y como pueden ver ahorita estoy sin maquillaje sólo me ha aplicado mis cremitas de cuidado de rostro y también en el vídeo les voy a realizar un maquillaje completo utilizando sólo las brochitas de la marca y el primer set que yo compré de la marca es este de aquí este es un set con un manguito rosadito y en este set vienen 10 brochitas 5 brochitas kabuki y 5 de precisión y lo más curioso de este set es que cada brocha de precisión se podría decir que es la versión mini de la brocha kabuki y justo acá les estoy mostrando cada una de las brochitas para que lo puedan ver ahora como pueden ver las brochas tienen buena densidad también son brochas bastante suavecitas este como les cuento fue el primer set de brochas que yo compré este ya lo compré si no me equivoco hace 4 años en el 2017 incluso creo que también se los mostré como un producto favorito del año y obviamente durante todo este tiempo las he lavado y a pesar de lavarlas constantemente nuevamente no han perdido suavidad y tampoco no han perdido pelitos este tipo de brochas kabuki son perfectas por ejemplo para aplicarnos la base o para poder aplicar los productos en crema como el contorno o el iluminador y estas de aquí que son de precisión yo prefiero utilizarlas para aplicarme corrector este fue el primer set que yo compré y de ahí me quedé enamorada de la marca y fue por eso que realicé otras compritas más el siguiente set que yo compré es este set de manguito celeste y en este set vienen 7 brochitas 3 para rostro y 4 para ojos y quiero que vean la diferencia entre el largo de este set como se pueden dar cuenta este set celestito es un poquito más chiquito y es por eso de que yo justo cuando lo compré dije es perfecto para poder tenerlo en el porta cosméticos entonces a este set les puedo contar que si le he dado súper súper duro porque obviamente era el set que más he utilizado siempre lo tenía en el porta cosméticos y con este me realizaba los maquillajes a diario por ejemplo para poder ir a trabajar cuando se podía y yo siento de que este set es perfecto para poder realizarnos un maquillaje completo del set la única brocha que realmente no ha utilizado casi nada es esta de aquí esta es la brocha tipo lengua de gato que es para poder aplicar base pero la verdad es que no me gusta la aplicación de las bases con este tipo de brochas porque de todas maneras siempre como que deja la huella por donde pasó la la brochita entonces también sí o sí necesitas de una esponjita que te ayude a dejar de una mejor manera la aplicación de la base entonces de por sí esta es una brocha que prácticamente no no he utilizado a veces la utilizo pero nuevamente no es mi forma de aplicación de base preferida las dos brochitas de rostro que sí he utilizado muchísimo son estas dos de aquí está siempre la utilizo para poder aplicarme los polvos para poder sellar el corrector o de todas maneras para poder retocarme con el paso de las horas el maquillaje y esta de aquí la utilizo yo para poder aplicarme el rubor y como les cuento este set de brochas lo utilizaba a diario también era mi set de brochas que más transportaba o que más movía de un sitio a otro y hasta el momento las brochas siguen intactas lo único que se ha perdido es un poco el grabado de la marca y también la indicación de para qué sirve o el uso recomendado que te dan de las brochitas y con las cuatro brochitas que son para ojos yo les puedo decir de que es más que suficiente para poder realizarse un maquillaje en los ojos porque te viene esta brochita para difuminar esta brochita de aquí para poder aplicar sombra esta brochita de aquí que es de punta de lápiz y como pueden ver también es bastante finita y mi brocha favorita del set es esta de aquí esta es la brocha que yo utilizo para poder aplicarme la pomada de cejas y de todo el set la verdad es que a esta brochita de aquí le he dado súper súper duro siento de que es mi brocha favorita y perfecta para poder aplicarme la pomada de cejas a mí me gusta porque no es tan anchita no es tan anchita y también es bastante delgadita entonces a mí me ayuda súper bien a rellenar lo que es mi ceja y obviamente como es la brocha que más utilizo también es la que más constante lavo porque también hay que tener en cuenta que la pomada de cejas como es una consistencia en pomada es espesita se acumula muchísimo en las cerditas entonces también por eso hay que limpiarla súper bien y ese es un cuidado que de por sí tenemos que tener también en nuestras brochitas hay que lavarlas constantemente lavarlas y también desinfectarlas entonces a pesar de que la lavo tan constante esta brochita hasta el momento la brocha sigue intacta sigue siendo para mí mi brocha favorita tengo otras brochas para poder aplicarme la pomada de cejas o también para poderme hacer delineados pero no hay punto de comparación con esta brochita de aquí no he encontrado ninguna hasta el momento que sea mejor que esta brochita el siguiente set que yo me compré es este de aquí este es un set de 15 brochas pero son solo brochas para ojos y como pueden ver el mango es blanquito y esta parte de acá es media dorada tirando un poquito a rose wall algo que también hay que tener en cuenta de la marca es que tiene brochas bastante bonitas bastante llamativas en diferentes colores y también esto es algo que me gusta muchísimo y por ejemplo este set está dividido en estas dos brochitas que son para poder aplicar corrector una tipo lengua de gato y una un poquito más parecida a una brochita kabuki o en las primeras brochas que les mostré las siguientes son estas tres brochas que se pueden utilizar para poder aplicar productos en las cejas o también para poder delinear las siguientes cuatro brochitas son estas de aquí estas son para poder aplicar sombra y también como pueden ver hay diferentes tipos de cerdas en este set hay combinación de cerdas sintéticas y también cerdas naturales por ejemplo esta de aquí que es la más chiquita a mí me gusta muchísimo para poder aplicar sombra en la línea inferior de pestañas y las siguientes seis que me vinieron son para difuminar y aquí se puede ver la diferencia entre las brochitas hay unas brochitas para difuminar un poquito más con las cerdas un poquito más larguitas y un poquito más abiertas como esta de aquí también hay una brochita punta lápiz hay unas brochitas para difuminar con las cerdas un poquito más densas entonces también con este estos diferentes tipos de brochas se pueden realizar o podemos tener diferentes tipos de acabado o de difuminado y el último set que yo me he comprado de la marca también es de 15 brochas y en este caso el manguito es este rosita un poquito más claro pero este set era con cuatro brochitas para rostro y las restantes es decir las 11 para ojos y aquí se puede ver mejor el color de las brochitas este el manguito es un rosita bastante clarito y algo que hay que tener en cuenta es que los manguitos son de madera justo acá les quiero mostrar una brochita que a mí se me cayó y se me quiñó un poquito y aquí se pueden notar de que los manguitos si son de madera y a pesar de eso los manguitos no pesan tanto no son tan ligeros pero tampoco se sienten súper pesados entonces esto también ayuda muchísimo para poder aplicar de una manera correcta el maquillaje y algo que hay que también rescatarle muchísimo a la marca es que conforme han pasado los años la presentación de las brochas también ha mejorado porque por ejemplo en las primeras brochitas que yo les mostré que justo son estas rosaditas acá se puede ver de que antes solamente se veía el logo de la marca pero por ejemplo ya en el segundo set que yo compré que es justo el celestito se puede ver de que ya venía el logo pero también el uso sugerido de la brocha pero en estos dos últimos sets ya no solamente viene eso sino que también viene el código entonces esto también nos ayuda de todas maneras para que al momento que querramos comprar un nuevo set o querramos comprar las brochas individuales ya podemos saber exactamente cuáles brochas ya tenemos de la marca y cuáles obviamente o queremos repetir o ya no queremos comprar de más y también otra cosa que me ha gustado muchísimo en este último set es que las brochas de rostro vienen con este protector este protector nos ayuda para varios motivos primero de todas maneras para que las brochitas en el envío no se maltraten las cerdas no pierdan su forma y también esto nos ayuda para poder tenerlas las brochas guardadas y también al momento de lavarlas luego que las brochas ya están ya les retiraste todo el exceso de agua esto nuevamente lo colocas para que las brochas se sequen justo con este protector entonces también nuevamente esto ayuda a que las cerdas mantengan su forma y como les cuento esto recién me ha venido en este último set en mis anteriores compras las brochas de rostro no me vinieron con este protector y estas son las cuatro brochitas que me vinieron en el set para rostro esta de aquí es por ejemplo para poder sellar la base esta también de todas maneras es para aplicar polvos pero también yo la podría utilizar para aplicar el rubor esta de aquí es para poder aplicar el iluminador y esta de aquí yo siento de que es para poder aplicar productos en crema como por ejemplo el contorno y nuevamente quiero que vean la suavidad que tienen estas brochitas la verdad es que las brochas son bastante bastante suavecitas de las únicas dos brochitas que yo sí he visto que se le han levantado un poquito de cabellitos al momento de lavarlas y desinfectar las son estas dos brochitas de aquí siéndoles súper sincera pero también nuevamente de las otras brochas yo no he tenido este problema y también nuevamente me vinieron las tres brochitas para poder aplicar los productos de cejas o para delinear en este caso me vino sólo una brocha para poder aplicar el corrector y una sola brocha para poder aplicar la sombra y nuevamente me vinieron las seis brochas para difuminar en este caso yo no siento de que haya sido una mala compra sino de que me ayuda por ejemplo si es que utilicé las brochitas del set blanco y las lavé obviamente que de todas maneras pasan un par de días uno o dos días para que se sequen por completo entonces durante esos dos días puedo utilizar estas de aquí entonces eso también en mi caso me ayuda bastante y como les conté al inicio voy a realizar un maquillaje completo utilizando sólo las brochitas de la marca y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, este ha sido el maquillaje completito utilizando solo las brochitas de la marca. Y como han podido ver, todas las brochas funcionan súper bien. Nuevamente de las dos únicas brochas que sí sueltan un poquito de cabellito son estas dos de aquí. Y a pesar que yo ya las lavé, pensé que con eso se iba a solucionar el tema, pero de todas maneras voy a volverlas a lavar a ver si así llegan a poder liberar todas las cerditas extras. Pero esto no me pasa con ninguna de las otras brochas que yo tengo. Y también quería aprovechar el video para contarles un poquito cómo yo realizo el cuidado o la limpieza y desinfección de mis brochas. Se podría decir que para la limpieza y desinfección de mis brochas he utilizado o utilizo hasta cuatro productos diferentes. Lo primero que yo utilizo para lavar las brochas es, por ejemplo, un jabón o un shampoo para bebés. Ahorita estoy utilizando este de aquí que yo compré en Incafarma. La verdad es que lo compré porque estaba en oferta y limpia bastante bien las brochas. El siguiente producto que yo utilizo para poder lavar las brochas es este de MAC. Este es su Brush Cleanser. Este producto sí me gusta bastante, pero hay que tener en cuenta de que el precio es un poquito elevado. Y también hay ciertas brochas, especialmente las que son de cerdas naturales, que absorben muchísimo producto. Entonces se me acaba un poquito más rápido y es por eso que yo alterno. Por ejemplo, lavo una vez las brochitas con este de aquí y las siguientes dos veces utilizo este shampoo de bebé. Entonces de esta manera voy alternando. A mí me gusta porque limpia súper bien las brochas y también se puede enjuagar o puede retirar el producto de una manera muchísimo más rápida. Entonces es por eso que me gusta. Otro producto que yo también utilizaba para poder limpiar las brochitas es este producto de aquí que es de Cinema Secret. Este es un limpiador que te lava las brochas en el momento. Nuevamente no solo te las limpia, te retira el exceso de pigmento que se haya podido quedar en la cerdita, sino que también lo desinfecta. Este producto yo lo compré en Estados Unidos, pero ya se me terminó. Y la verdad es que me gusta mucho. Este producto no es que sí o sí tengas que utilizar solo este de aquí. De todas maneras sí tienes que lavar las brochitas con un shampoo o como el limpiador de MAC. Pero este te ayuda a poder limpiar la brocha en el momento. Se absorbe súper rápido, entonces tú puedes esperar un par de minutos para volver a utilizar la brochita. Cosa que no pasa cuando la lavas con shampoo y con agua. Sin embargo, este producto es difícil de conseguir acá en el país. Y también si es que lo llegas a conseguir es de un precio un poquito elevado. Entonces, algo que yo he encontrado que funciona súper parecido es esto de aquí. Esto es alcohol isopropílico. Esto nuevamente te ayuda a poder limpiar la brocha en el momento. Se absorbe súper rápido. Y también te ayuda a desinfectar las brochas. Y así sean brochas de consumo personal. De todas maneras hay que tener en cuenta esta limpieza y este cuidado que tenemos que tener a las brochas. Y yo les quiero mostrar cómo limpio las brochas con el alcohol isopropílico. Entonces yo por ejemplo siempre tengo este pañito de microfibra. También se puede utilizar papel toalla. Pero siento de que utilizar un pañito solo para el limpiado de las brochas es una forma un poquito más ecológica. Y también no gastas tanto papel. Entonces lo que yo hago es primero el alcohol isopropílico lo aplico en el pañito. No directamente en las cerdas porque hay que tener un poquito de cuidado. Ya también les quiero contar qué fue lo que me pasó con una brochita. Y yo por ejemplo tengo esta brochita que he utilizado para el maquillaje de hoy. Y como pueden ver está con el pigmento de las sombritas. Entonces lo que yo hago es tomo la brochita y le voy dando ligeros movimientos circulares. Entonces lo que va a ir haciendo el alcohol es retirar el exceso de pigmento y también ir desinfectando la brochita. Entonces así le voy dando y creo que ahí se puede ir notando cómo está tomando el pigmento. Pero bueno acá se puede notar la diferencia de cuánto pigmento ha tomado el pañito con el alcohol isopropílico. Y acá se puede ver la diferencia de la brochita. Como pueden ver ha retirado todo el pigmento. Y además que también esto ha ayudado a desinfectar la brocha. Y ahorita la brocha ya está seca. Entonces obviamente ya la podría volver a utilizar. Acá les voy a mostrar otra brochita que acabo de utilizar para el maquillaje. Y se puede notar de que sí está manchadita. Entonces voy a realizar lo mismo. Ahora es mejor aplicarlo el alcohol directo en el pañito y no en las cerdas. Porque de todas maneras a veces puede caer un poquito del alcohol en esta zona de aquí. O se puede meter un poquito de ese alcohol. Y este alcohol puede llegar a disolver un poquito el pegamento que tienen en esta zona de aquí. Para que las cerditas se queden en su sitio. Les cuento lo que a mí me pasó. Yo justo tenía otra brochita para poder aplicar la pomá de cejas. Y yo había colocado un poquito de alcohol isopropílico en un tarrito. Y dejé la brochita ahí. Y bueno, me entró una llamada. Me olvidé que tenía remojando la brochita en el tarrito. Entonces pasaron, si no me equivoco, pasó unas dos horas. Y cuando yo regresé, porque me acordé que había dejado la brochita ahí en el tarrito. Cuando me acerqué para poder justo hacer este movimiento e ir retirando el exceso. Literal, todas las cerdas se quedaron en el pañito. Y es justo por eso. Porque el alcohol llegó a disolver el pegamento que tenía la brochita. Y la brochita ya obviamente quedó inservible. Ya no la pude volver a utilizar. La tuve que desechar. Entonces yo les cuento eso justo para que no cometan el mismo error que yo cometí en ese momento. Entonces también por eso siempre lo coloco el alcohol en el pañito y no directo en la brochita. Y bueno, acá se puede notar que el pigmento ya queda en la brochita. Y así va quedando. De todas maneras, acá le falta retirar un poquito más. Y este mismo trabajo se podía realizar con el limpiador de Cinema Secrets. Como les cuento, el limpiador de Cinema Secrets es un poco difícil de conseguir acá en el país. Entonces yo por eso estoy utilizando el alcohol isopropílico. No es el mismo alcohol que el alcohol medicinal. Hay que tener en cuenta. El alcohol isopropílico yo lo compré, si mal no recuerdo, en una ferretería. No es el mismo alcohol que utilizamos para desinfectarnos las manos, por si acaso. Y bueno, otro producto que me vieron utilizando en el video es este de aquí. Este también es de la marca Yesu. Y ese se podría decir que es un dos en uno. Primero tiene este lado de aquí que ayuda a poder limpiar las brochitas. Ya cuando se utiliza jabón o se utiliza un limpiador como el de MAC. Y tiene este lado de aquí. Este es como una esponja un poquito rugosita, un poquito durita. ¿Y cómo funciona este limpiador? Vamos a suponer, por ejemplo, de que yo solo tengo esta brochita. Y me estaba realizando un maquillaje en una combinación entre azules y rosados. Y yo primero utilicé todos los pigmentos o todas las sombritas que son azules. Obviamente que la brochita va a quedar con un poquito de exceso de este pigmento azul. Y yo quiero utilizar la misma brochita para poder aplicar el pigmento rosado. Obviamente que al momento de aplicar el pigmento rosado e ir trabajando, como tiene un ligero exceso de pigmento azul, se va a combinar y no te va a quedar el tono que tú has tomado. Entonces esto de aquí obviamente ayuda a que antes de tomar, por ejemplo, este pigmento rosado, lo pases, va a limpiar la brocha y vas a poder trabajar con el tono rosado en este caso. Esto de aquí nuevamente no es como limpiar la brocha, solo te ayuda a poder retirar el pigmento excedente de las cerditas. Pero esto ayuda para poder volver a utilizar una brochita en el momento. Y como les conté un poquito al inicio, esta marca se puede comprar tanto en su página oficial, pero también en su página nuevamente oficial de AliExpress. Y yo siempre he preferido comprarlas en AliExpress. Y también he preferido comprar sets, ya que los sets en AliExpress el envío es gratuito de la marca. Cuando he querido comprar brochas individuales, sí me cobran un gasto de envío. Entonces al momento de comprar, de todas maneras, hay que analizar qué es lo que nos sale más a cuenta en ese momento. Si por ejemplo tenemos poquitísimas brochas y queremos comprar un set, obviamente sale muchísimo más a cuenta comprar un set. Y algo que hay que tener en cuenta es que, nuevamente, esta marca es bastante económica. Por ejemplo, el último set de brochas que yo he comprado me costó, vamos a redondearlo, a $17.50, 15 brochas. Entonces, cada brocha, vamos a decir que nos costó $1.50. Y al tipo de cambio, cada brocha, nuevamente, redondeando, me costó $6.00. Entonces, es un precio bastante económico para la calidad que estamos recibiendo. Y bueno, este es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado, que les cuente un poquito sobre esta marca que yo siento que cumple con las 3Bs, que es bueno, bonito y barato. El link a los sets que todavía están disponibles, de los que yo tengo, se los voy a colocar en la cajita de descripción. Pero también pueden pasear un poquito por la página oficial en AliExpress. Porque la verdad es que la marca tiene sets súper bonitos. Tiene sets de todos los colores. Si el video les ha gustado, no se olviden de regalarme un dedito arriba. También pueden compartir este video a otras personas que estén interesadas en comprar brochitas de maquillaje, pero que no sean tan caras. También no se olviden que yo tengo Instagram en donde me pueden seguir. Y si todavía no lo hacen, los invito a suscribirse al canal. Es súper sencillo. Solo tienen que dar clic al botoncito rojo de abajo que dice suscribir. Si ustedes conocen otra marca en AliExpress de brochitas que me recomienden, me lo pueden dejar en la sección de comentarios para yo comprarlas e ir comparándolas con esta marca. Y en la parte de aquí les dejo mi último video para que si todavía no lo han visto, se puedan dar una vueltita y que lo vean. Es un video en off contándoles datos sobre una película Disney Plus que a mí me gustó bastante. Es una película animada. Durante el mes de julio no grabé videos porque me realicé un tratamiento en la mitad de mi rostro y el doctor me prohibió absolutamente todo. Me prohibió hasta utilizar mis productos de cuidado del rostro, maquillarme. No sé si estarían interesados o no que les traiga un video contándoles esta experiencia. Pero bueno, eso también nuevamente me lo pueden dejar en la sección de comentarios. Y nosotros nos vemos en una siguiente oportunidad. Chau.